No te preocupes, güey. Dos millones, no te preocupes, güey. Hay gente que no es tan famosa, güey. No todos pueden ser famosos. Yo me subí al coche contigo. Pero estuvo chingón la gente que apenas con trabajo llega al millón de visitas. ¿Como quién? ¿Y tú? ¿Como quién? ¿Como quién? No, no es cierto. Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo. Siempre que te sientas mal, güey, tú jugué a Gustavo Adolfo Infacto. Y te vas a dar cuenta que te va a subir la autoestima y dices, no, no estoy tan mal, cabrón, no estoy tan jodido. Te lo juro, para eso sirve ese tipo de persona. Oye, saludos, güey. Saludos, cabrón. Saludos al pinche escorpión. Adolfo a los escorpión. Soy muy fan tuyo, cabrón. Me caes increíble.